Principios del siglo XX, el joven duca Hanamoku, subida a una tabla en las playas de Hawái, está asentando lo que serán las bases del surf moderno. Al mismo tiempo, en España, a miles de kilómetros de distancia, cientos de mujeres y hombres sueñan con un futuro mejor, lejos de las penalidades y la pobreza que presenta el campo español. No tienen ninguna noción del arte de cabalgar las olas, pero sí saben trabajar la tierra, y conocen sobradamente el arte de cultivar y recolectar la caña de azúcar, uno de los cultivos dominantes en la lejana Hawái. Sin saberlo aún, la familia de Gabriela e Ildefonso Caballero, de Lucena, en Córdoba, los extremeños Diego Rendón, su mujer Antonia Rueda y sus hijos, la viuda Dolores Álvarez, de Antequera, en Málaga, o los Alonso Sola, de La Roya, en Almería, están a punto de comenzar un viaje sin retorno. Estados Unidos se había anexionado Hawái en 1898. De los 154.000 habitantes del archipiélago, apenas 38.000 eran nativos. El resto eran mayoritariamente asiáticos. Chinos, filipinos y sobre todo japoneses, más de 60.000. La principal actividad de aquel territorio era el cultivo de la caña de azúcar y la piña tropical. Eran los inmigrantes asiáticos los que se ocupaban de trabajar en las plantaciones. Cundió en Estados Unidos el miedo a la amenaza amarilla. Para combatir esta invasión asiática, el Consejo de Inmigración de Hawái ideó en 1906 un plan para traer mano de obra española y portuguesa. Encargó una campaña publicitaria a una compañía londinense que distribuyó, sobre todo por Andalucía, folletos con deslumbrantes descripciones de las islas. Es punto menos que imposible hacer comprender, a quien no los ha disfrutado, los incomparables atractivos del clima de las islas Hawái. El mar despliega en las costas sus oleadas fosforescentes y mece sus plácidos ensueños con lento y monótono movimiento. En medio de la penuria económica de la España de principios del siglo XX, comenzaron a aparecer por los pueblos de Andalucía y Extremadura, y también en algunos de Castilla y Levante, unos personajes impecablemente vestidos y viajando en buenos carros. Eran los llamados Ganchos, una especie de agentes comerciales al servicio de las agencias de contratación que encandilaban con su aspecto a aquellos pobres labradores. El diario El Imparcial los describía así. Hombre de mediana edad, con sombrero hongo, chaqueta entallada, pantalones acampanados, cuellos y puños de goma, gruesa cadena y dedos llenos de sortijas. Estos hombres se encargaban de persuadir a aquellas humildes gentes con un futuro próspero y lleno de comodidades en la lejana Hawái. Los ganchos agentes negociaban los pormenores del viaje y arreglaban, de forma bastante oscura, la ausencia de algún documento necesario para el viaje a cambio de una comisión. La falsificación de certificados de matrimonio, de nacimiento y de viudedad, y la venta de papeles y documentos, dieron lugar a bollantes negocios con los que se lucraron no solo ganchos y agencias, sino también comisionistas de los propios pueblos. La mayor parte de las agencias de contratación tenía su sede en Gibraltar. Carlos Crobeto era el director de la que llevó, desde Málaga, a miles de españoles hasta Hawái. Crobeto se valía de todo tipo de ardides para la recluta y premiaba sus ganchos con 150 pesetas por cada emigrante que captasen. Se insistía en que el viaje desde España hasta Hawái era gratis para todos los hombres menores de 45 años y mujeres menores de 40. Las ilícitas comisiones cobradas por los ganchos y las agencias desmentían aquella supuesta gratuidad. En los folletos publicitarios se vendía lo siguiente. El gobierno de dichos estados ofrece a los verdaderos agricultores un porvenir halagüeño, cuyas ventajas son las siguientes. 20 duros americanos de oro al mes durante el primer año de trabajo. Las mujeres, sus esposas, 12 duros de oro al mes. Los demás individuos de su familia, que sean mayores de 15 años, 15 duros mensuales, si son varones y 10 duros, si son hembras. Desde que desembarquen se les facilita una magnífica casa que vale más de 500 pesos de oro, agua, lumbre y escuela gratuita donde reciben educación los hijos menores. A los tres años de trabajo, con buena conducta y en los que hayan demostrado ser buenos labradores, se les cede gratuitamente, en propiedad absoluta y sin gravamen alguno, la casa donde estén viviendo y además una fanega de tierra. Pero tras el viaje, la realidad era muy distinta. El diario Heraldo Español, de Puerto Rico, ya lo avisó antes de la partida de las expediciones más numerosas. Buenas palabras, bellas promesas, halagadoras ilusiones, todo lo más agradable antes de embarcar. Tristes desengaños, espantosas realidades de miseria y explotación después del desembarco. Rudeza de formas, tiranía de patronos, sisa de salarios, enfermedades, repatriación imposible, infelicidad por todas partes. Estas noticias probablemente no llegaban hasta aquellas gentes faltas de recursos económicos que se embarcaron rumbo a Hawái en navíos como el Wilsden, Orteric y Arpalión, que hicieron el viaje desde Gibraltar, y el Heliópolis, que partió de Málaga y transportó al mayor número de pasajeros. En total, 2.246 españoles. Málaga, Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Alicante, Extremadura y Salamanca eran los lugares de procedencia de la mayoría de las familias que emigraban. El 26 de abril, el Heliópolis arribó a Honolulu, Hawái, tras 47 días de viaje. Durante aquel largo trayecto se produjeron 14 nacimientos y 19 defunciones. Una familia española describió así su llegada. Flacos, desaliñados, sucios, de mirada triste, pero felices y contentos de haber sobrevivido a la travesía, y por eso la mayoría estaban agradecidos. Muchos lloraban y besaban el suelo. Tras las correspondientes formalidades administrativas, los viajeros debían guardar una cuarentena de semana o semana y media en una nave próxima al muelle. El 30 de abril, apenas cuatro días después de su llegada, la Asociación de Plantadores de Caña comenzó a repartir a los trabajadores en función de los intereses y necesidades de los patronos. Los plantadores fueron seleccionando a las familias que querían contratar como si fueran ganado, e iban anotando los nombres de los elegidos en su lista. No todos se quedaron en la isla de Hawái. Muchos fueron distribuidos por otras islas del archipiélago como Maui y Kauai. La suerte de las familias fue muy desigual. Algunas pudieron contar con vivienda propia y con escuela para los niños. Pero en algunas plantaciones, tres familias debían compartir una única vivienda hasta que no se construyesen nuevas casas. A pesar de las penalidades iniciales, la prensa local destacó la buena impresión que los inmigrantes españoles habían causado a los nativos de las islas. En 1914, ya habían llegado a Hawái casi 8.000 españoles, pero muy pocos, apenas 1.000, se quedarían finalmente en las islas. Los informes de los diplomáticos españoles, Arana y Guillén, su sucesor, fueron determinantes para que se conocieran las condiciones en las que vivían y trabajaban los españoles en las islas. Estos informes provocaron que el gobierno español prohibiera la inmigración a Hawái a partir de 1913. En uno de los informes de Guillén se decía lo siguiente. Una gran mayoría no sabía ciencia cierta a dónde iba. Desconocía en absoluto los métodos de trabajo. No traía la ropa adecuada para el clima de las islas. Ignoraba las costumbres y leyes del país y de la lengua. Después de años, los de mayor edad seguían sin saber decir ni una sola palabra en inglés. La inmensa mayoría falta de recursos fue a cavar la tierra por necesidad, muchos por primera vez. Y como la fuerza del hambre obliga, el berenjenal de zapateros, carpinteros, albañiles, sastres, molineros, etc., hasta maestros de escuela, se convirtieron en agricultores, mejor dicho, en jornaleros, de cuya condición no han podido salir. Los inmigrantes debían cortar caña o trabajar en una fábrica durante largas jornadas que sobrepasaban las 10 o 12 horas cada día, a las que había que añadir hasta una hora en el desplazamiento desde la casa y otra más de regreso. Los trabajos se hacían en cuadrillas de 50 personas vigilados por un capataz, los llamados lunas, generalmente japonés, filipino, chino o portugués, pero casi nunca español. Los capataces se comportaban de forma grosera y brutal, y en ocasiones llegaban al castigo físico. Las condiciones de trabajo las resumía así el cónsul Guillén. Si se siente enfermo o sufre un accidente de trabajo, cobra conforme a las horas trabajadas en aquel día. No tiene vacaciones y en algunos meses del año trabaja todos los días, sin distinción de festivos o laborables. Como un burro va y vuelve a su trabajo, cargado con las herramientas. Su vestimenta no es apropiada para esta clase de clima ni de trabajo. Si hace sol, se abraza y su único alivio lo encuentra en un pañuelo desplegado, que coloca por debajo del sombrero. Y si llueve, se cala. Peores eran los salarios. Un jornalero ganaba 24 dólares al mes. Si tenía familia, el gasto mínimo para mantenerla rondaba los 30 dólares. Se acortaban las raciones y al poco tiempo de estar en Hawái, muchos de aquellos jornaleros habían envejecido de forma prematura a causa del exceso de trabajo y la mala alimentación. No salían mejor paradas las condiciones de las viviendas. Muchas casas no tenían luz eléctrica ni agua corriente. Y las necesidades se hacían en unos boquetes exteriores a modo de letrinas cuyos depósitos, una vez llenos, eran utilizados como abono por los japoneses. Mejor les fue a los niños menores, cuya asistencia al colegio era obligatoria. Esto les permitió entrar en contacto con el idioma inglés. Lo que les supondría una notable ventaja con respecto a la generación de sus padres. No obstante, y mientras permanecieron en Hawái, la mayoría carecía de calzado y en la época de vacaciones escolares debían ayudar a sus padres en las plantaciones. La baja cuantía de los salarios obligaba a los trabajadores a contraer deudas por la compra de alimentos, calzado, guantes o ropa. Las tiendas en las que adquirían estos productos también eran propiedad de las compañías. Para pagar las deudas, los españoles debían plantar caña de azúcar en el acre de tierra que habían recibido. Caña que después vendían a los dueños de las plantaciones. También sembraban verduras o criaban pollos. Este menudeo no producía apenas dinero. Y a pesar del duro trabajo, siempre estaban en deuda con vendedores y compañías. En general, los españoles siempre se sintieron extraños en aquellas tierras. Y muy pocos consiguieron prosperar a oficios y desempeños de mayor cualificación. Y si cansados de aquella vida decidían volver a España, no podían porque sus ahorros no les permitían pagar un pasaje de vuelta que ya no era gratuito, sino que costaba 150 dólares. Si querían tener una oportunidad de prosperar, no les quedaba más opción que comenzar una nueva vida en una tierra mucho más próxima que la lejana España. California. Aquella fuga de españoles hacia el continente comenzó en 1907, apenas unos meses después de la llegada de los primeros emigrantes a las islas. Los inicios en el continente tampoco fueron fáciles. Muchos de aquellos españoles que llegaban a San Francisco a bordo de barcos como el Sierra o el Alameda, vagaban por la ciudad sin empleo, sin medios de subsistencia y en un estado de extrema indigencia. Las autoridades de San Francisco, junto con las de Hawái, intentaron con diversos planes que los emigrados retornaran a las islas. Pero ninguno de aquellos proyectos llegó a tener gran éxito. Los más necesitados aceptaron como mal menor regresar a Hawái para recuperar su antiguo empleo en las plantaciones y evitar una posible deportación. Distinta fue la situación de los que se quedaron en Hawái hasta completar los tres años preceptivos. Y en 1912, un buen número de ellos ya disponía de suficiente dinero para afrontar el viaje al continente con ciertas garantías. California, principalmente las plantaciones de frutales de los Valles de Vaca y Santa Clara, fue el lugar elegido por las similitudes con el clima y agricultura de Andalucía, y porque éste había sido el destino de los primeros andaluces reemigrados de Hawái al continente. Al principio, la suerte de estos españoles también fue dispar. Unos se convirtieron en pequeños propietarios, otros se emplearon como trabajadores agrícolas en los cultivos de frutales y algunos fueron contratados en fábricas de dulces, conservas o ropa. A pesar de la mejora de las condiciones de vida, aquella primera generación de españoles en California sufrió la discriminación de una parte de la sociedad americana que los veía como una simple casta de trabajadores agrícolas extranjeros. Tenían que sentarse en el cine en una zona separada de los norteamericanos. Y en los años 20, los bancos no hacían transacciones con ellos. Debían, por tanto, guardar el dinero en casa. Esto provocó que durante el crack del 29 se vieran libres de la ruina que asoló a los agricultores americanos y muchos pudieron convertirse, al fin, en dueños de tierras de cultivo. Formaron importantes núcleos de población en áreas como San Diego, Bacaville, Sacramento o Rocklin. La nueva generación no sólo hablaba inglés, sino que muchos realizaron estudios de secundaria y universitarios. La sociedad americana los fue, por fin, aceptando. Eran ya parte de la cultura americana y una generación empresarial. Dueños de fincas agrícolas, granjas, panaderías, confiterías, gasolineras o zapaterías. Desde Sacramento, California, el lugar en el que se establecieron sus antepasados hace un siglo, Steven Alonso, bisnieto de Juan Alonso y Magdalena Sola, el matrimonio de Laroya, en Almería, que en 1907 embarcó en el Heliópolis, lo resume así. Mis hijos y yo tenemos una enorme deuda de gratitud con nuestros antepasados por su fortaleza, perseverancia y, sobre todo, por la sacrificada decisión tomada en 1907 de ir a trabajar a un lugar tan lejano como las Islas Hawái. Gracias a ello pudieron educar a sus hijos, salir de la pobreza y ofrecer un mejor futuro a su familia. Somos lo que somos por los que vinieron antes que nosotros. Su espíritu forma parte de nuestra naturaleza. Les debemos la vida y les damos las gracias por allanar el camino y llenar de oportunidades a los que vinimos después. Gracias y mil gracias. 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 Gracias.